¡Suscríbete al canal! Y la desigualdad me reclaman tus patas Hay que ver ¿Quién es quien? En el país de los nazis ¿Quién es nada para las rodillas? ¿Quién es mi limón en su majestad? Solo buscarme para engañonar Tírame arriba, tírame atrás Sobrando un perfecho de toda su monacidad Hay que ver ¿Quién es quien? En el país de los nazis Hay que ver ¿Quién es quien? En el país de los nazis ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Sembrar la confusión sobre lo que pebes Juramentos de la externa , propuestas de fe Santos pecadores en la niebla La vida no hay que tener Al circo del que habla por hablar La historia me dicen que otra vez Se quieren robar Ni coincidencia espiritual Me encarnida por el mundo Se les sentía Programando el genocidio En la actividad Y soy el mismo ser Que te va a llevar Quedasle pagando Las promesas Suerte La historia me dicen que otra vez Se quieren robar Tu identidad Es este espiritual La historia me dicen que otra vez La historia me dicen que otra vez La vida no hay que entender Al circo del que habla por hablar La historia me dicen que otra vez La vida te quieren arreglar Y espero que quieras hacerte Que juntos podemos abrazar La paz te abre toda la canción Para no perder Tu identidad La historia me dicen que otra vez La historia me dicen que otra vez ¡Adiós! 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 Recogiendo el cambio de la compulsiva masturbación te lleva al matadero ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Por favor! ¡Te vas enloquecer! ¡Caníbal! ¡Por joder! ¡Te vas enloquecer! Cuando te de la infancia y te pachaste de carnaval y te hace el pueblo a sangrar ¡Por joder! ¡Te vas enloquecer! ¡Caníbal! ¡Por joder! ¡Te vas enloquecer! ¡Adiós! 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 ¿Por qué me esfuerzo y no sé por qué? Si todo pasa, ¿quién se va a joder? Solo son ramas que tienen que caer Si todo pasa, ¿por qué me esfuerzo y no sé por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Si no, para un metal grip vamos a hacer nota con toda esta gente Este show va a ser en Hangar el 25 Y otra fecha que tengo acá es Contenida se presentará en viernes 13 de julio a las 24 horas En La Fuente, Tambo Nuevo y Roca Urlingan Esto es Estación Rubén Darío Mucho rock y cover de riff, dice Contenida Se presenta, me trajeron el disco, gracias a la gente Devuelvo todo esto, vamos con Metallica Recuerden que va a estar cerrando el programa Heavy Metal Nacional, amigos Tenemos a Orcas en vivo Aquí estamos, amigos en vivo Ahora pueden seguir cantando esa canción Ya que estamos, bueno, bienvenidos Ambas bandas No sé si me llegan a escuchar por allá No, tu baterista no me escucha absolutamente nada Bueno, ¿cómo están? Ante todo Estamos contentos, durante esta gente Aparte de tocar como un amigo, como Claudio Y es una fecha muy especial porque bueno Después de tanto tiempo Estamos haciendo un show acá En tu programa, que es para nosotros Muy importante Y ya te dije, te reitero Compartir con Claudio y con la banda Con Hernán, con el Flecky Sí, el metal está acá hoy El metal hoy está en Match Music Lo que quiero agradecer es a toda la gente que colaboró Para los chicos de La Esperanza Que estuvieron muy pero muy bien Quiero agradecerles también a ustedes por haber traído a toda esta gente Que fue muchísimo A las 5 de la mañana había gente retirándose entradas Gracias a la gente de los chicos de La Esperanza que nos enviaron una carta Así que estuvieron muy bien 5 de la mañana 5 de la mañana había gente en la puerta Hay gente que no duerme Aparte queremos mandar un saludo a la Gaby Que es la esposa del tanque de La Renga Que también es de la comisión organizadora de los chicos de La Esperanza Y bueno, sé que la operaron Y bueno, le mandamos un beso muy grande a ella Que labura una bocha por esta casa Que son para los chicos Y le mandamos un saludo a los chicos ahí de La Esperanza Claudio, ¿te molesta? Porque la verdad Bueno, primero gordo las pelotas Te voy a decir Y ahora vení y pregúntale vos Bueno, Mesa Dedicale algo a Civile Y a los pibes de Sarandí, loco Que estamos siempre con el heavy metal Aguante el topo Aguante Melena Aguante Civile Aguante otro loco Bueno, échale el mensaje Lo que se demostró hoy Había toda esta gente Es poca Hay mucha gente que está estirando afuera Recordar a Osvaldo Siempre lo recordamos Hay gente que sigue todavía Recordando todo lo que hizo Osvaldo Por eso, gracias por el aguante Aguante, gracias Aguante Osvaldo Civile, sin duda Bueno, Claudio, contame un poco Cómo viene este disco Viene muy bien Lo estamos presentando Cada vez que podemos Y bueno Pará No dejan hablar No dejan hablar un minuto No voy a arrojar nada Ustedes tienen que arrojar Son ellos los que nos tienen que dar cosas Nada, estábamos bien presentando el disco Y gracias a Dios tenemos una compañía Que nos apoya Y bueno, estamos saliendo de a poquito Van a hacer alguna gira Sé que se les pinchó una gira Que van a hacer juntos Muy importante Había fechas por todo el país Cuéntame un poco por qué Lo que pasa es que el organizador quería ir al casino Nada más Y nosotros queríamos ir a tocar Pero ya O sea, hemos hecho cosas juntos Y cada vez que podamos Lo vamos a seguir haciendo Siempre y cuando Cuando los hagamos Nos divertamos Y la pasemos bien Si nos tenemos que ir a embargar Porque uno quiere jugar a la ruleta No lo vamos a hacer Bueno, tienen que buscar entonces Alguien que nos pueda A la ruleta ¡Topo! ¡Topo! No me escuchas ¿Topo? ¿Tenés algo para acotar a toda esta charla que estamos haciendo? No, gracias a toda la gente, loco Por venir y por estar acá Por apoyar Por estar un alimento, loco ¿Eh? Vamos No, para la gente de Chilicón De Pacheco De Hamburgo Alguna fecha De acá en adelante Voy a dejar sin la fecha Bueno, vamos a tocar Jueves Mañana en Rosario El viernes en Córdoba Y el sábado estamos en Santa Fe Esa va a ser la gira Entonces, si ustedes ¿Qué tienen de aquí para adelante? Que se preparen la gente de Bolivia Que vamos a estar por ahí Por Perú Vamos a tocar en Varela Vamos a tocar con Visceral El 10 hay un tributo de Black Sabbath Con el Pato Strung Con el Tano Vamos a estar en Jueves Center Tributo de Black Sabbath 2 Y bueno, estamos preparando Lo que es el disco El 10 de Agosto Bueno, ahí la informó a la gente Muchísimas gracias a ambas bandas Muchísimas gracias a la gente Vamos a cerrar acá Con la gente de Orcas En vivo A toda la gente que está preguntando Por Malón Lo único que les puedo decir Lo único que les puedo decir Yo no sé nada de Malón Es que Acá Yo no sé nada de Malón Tiene una banda que se llama O'Connor Que tiene un segundo disco Y de última Si quieren preguntarle a Malón Pregúntenle a ustedes Porque me parece que tiene un proyecto Que es bastante bueno Y lo acaban de escuchar Vamos entonces en Al Limite Vamos a terminar Con Orcas en vivo Sin más palabras amigos Orcas toca hoy En vivo En Al Limite Orcas en vivo Buenas noches Buenas noches Es el nivel de la pregunta Carajo Vamos Este tema se sabe a esperar Y es el tema nuevo Hay un abismo dentro de mí Cierro la puerta, nada que hacer Me siento solo, grito no escuchar Sé que hay esperanza, creo lo que hago Ayúdame a sorprender Que no estoy solo Nunca quise nada Nada para mí Nunca en sus palabras Algo me hace seguir Pero hoy no creo Grito no escuchar Sé que hay esperanza Yo lo que hago Ayúdame a comprender Que no estoy solo Ayúdame a comprender Que no estoy solo Yo lo que hago Ayúdame a comprender Ayúdame a comprender ¡Gracias por ver! 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 Cuando la sangre ya comienza la expulsión Empieza todo, empieza todo En mis penas La pasión no En mis penas Sin dinero Morirá, no morirá ¡Para con el fuego, carajo! No te olvides No te olvides Al gritar esta canción No te olvides Que hoy te adribe Esto aguante El saludo universal Yo no te olvido Yo no te olvido En mis penas En tus venas La pasión no Morirá En mis penas En tus venas La pasión no No morirá No morirá ... Es que acúdeme al gritar esta canción Esto aguanté, el saludo universal, yo no te olvido El disfrenar, el disfrenar, la pasión no morirá Gracias, eh Nos vemos en la próxima Gracias, esto es el límite Un aplauso para Ocordor, también para el G-Metal Argentino ¡Gracias! ¡Chao! Bueno amigos, hasta aquí llegamos Entonces con esta edición de El Límite Como podrán ver, la gente está como loca Esto terminó aquí para todos ustedes que están del otro lado del televisor Pero vamos a seguir, porque Orcas va a seguir tocando Por lo menos a la gente que se vino hasta acá Que se vino desde muy lejos Así que vamos a seguir en vivo con Orcas Gracias a todos los que apoyan el programa Y a los que no, también les dedico a todos esto Mucho metal aquí en El Límite Nos vamos amigos, hasta la vuelta ¡Gracias! 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 No, estamos en paz, estamos en paz, estamos en paz, estamos en paz No, 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 no Será la decisión del mucho final, será la solución ¡Destrucción! Parece mentira, tanta estupidez, tanta hipocresía, tanta boludez Gente en la miseria, esto es lo que son, conforman los planetas, el tributo del dolor La solución del visionario será la solución de destrucción La solución de destrucción La fuerte tensión de esta imponente furia de mi motor Arrasada con todos y también con vos, me morirás llorando por grandos besos La decisión del visionario será la solución de destrucción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!